¿Cómo la política puede conducir la economía de un modo racional, orientado hacia los sistemas productivos? Argentina necesita industrializarse y la tecnología es imprescindible en este tiempo. Por eso tenemos ahora como invitados al ingeniero agrónomo Carlos Jerónimo Yanela, que es subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, pero a la vez es parte de los equipos de Ciencia y Tecnología de la Fundación DAR, que es Desarrollo Argentino, que es un poco el think tank, el lugar donde se desarrollan las ideas para proponer un plan de gobierno en caso de que Daniel Scioli gane las elecciones presidenciales. Pero también tenemos a un joven, Rafael Gordillo, que está en su propio desarrollo como emprendedor, pero a la vez está aportando ese bagaje de conocimiento científico que toman de las universidades para aplicarlos al sistema productivo y generar ventajas que nos permitan, o situaciones, que nos permitan sustituir importaciones. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias por la invitación. ¿Qué importancia tiene la Ciencia y Tecnología para el gobierno de Daniel Scioli? Bueno, es fundamental. Cuando él plantea que tenemos que pasar del crecimiento al desarrollo, lo que está planteando es la necesidad de mejorar la competitividad del sector de industria y servicio. No solo de industria, de industria y servicio. E incluyo en industria toda la industrialización de la producción primaria agropecuaria, que es lo que genera la mayor cantidad de empleos en la Argentina. Ahora, si este sector no es competitivo, requiere una protección excesiva y requiere un tipo de cambio excesivamente favorable, es una dificultad porque la única fuente de ingresos sería entonces la producción primaria. Necesitamos que este sector sea competitivo, no solamente para que genere riqueza, sino por la capacidad de distribuirla que tiene. Y ser competitivo significa simplemente que nuestros productos puedan ser vendidos en todo el mundo. Y ser vendido en todo el mundo requiere mejorar la infraestructura, por un lado, y la incorporación de conocimiento. Cuanto más aplicación de conocimiento hay al sistema productivo, mayor capacidad de producir productos originales, productos producidos en forma original, que tengan prestaciones y precios adecuados para competir con otros en el mercado mundial. Por eso es la ventaja de empezar a sustituir importaciones, como en algún momento se estableció a nivel nacional, pero que también encontramos con algunas dificultades. ¿Se está trabajando específicamente en esto, en la sustitución de importaciones? Sí, sí. La sustitución de importaciones ha sido el camino necesario para reconstruir el sistema productivo argentino a partir del 2001 hasta acá. Ahora, cuanto más empresas trabajan en la sustitución de importaciones y empiezan a colocar algunos productos en el mercado exterior, más empieza a aparecer el problema o la cuestión de la internacionalización de nuestra pequeña y mediana empresa, en particular las medianas. Y entonces la incorporación de conocimiento aparece como un elemento decisivo. El conocimiento, ¿cuál es el rol que ocupa en este caso? ¿Cuál es el valor agregado que le aporta? Porque sustituir importaciones no es fácil, pero sustituir importaciones no es suficiente para ganar competitividad en la industria nacional y en la industria regional. Mire, si usted compra tecnología, la puede pagar barata, pero siempre va a comprar la tecnología que le quieren vender, no la que necesita. Si usted necesita desarrollar tecnología para tener una competitividad, necesita desarrollar con conocimientos propios, necesita su propia ingeniería. Rafael Gordillo, ustedes son una empresa joven y mega. Han desarrollado un proyecto que sustituye máquinas que estaban importándose para todo el reemplazo de vías férreas en el proceso de recuperación de ferrocarriles. ¿Ustedes son de algún modo, se sienten reflejados en esta política que expresa el ingeniero Carlos Yanela desde el área de tecnología de la provincia? Sí, la verdad que adhiero a algunas ideas que expresó Carlos recientemente. Creo que lo principal en esto es la capitalización del know-how, o sea, del conocimiento. Nuestra empresa de alguna forma realiza proyectos industriales, proyectos de ingeniería, pero tiene la visión o la forma distinta de ver las cosas, de capitalizarlos con know-how para poder, en base a eso, hacer innovación y desarrollo de trabajos. O sea, la empresa nuestra hace ingeniería, pero también hace innovación y desarrollo. Y creo que es algo que se da de alguna forma en etapas. Nosotros cuando nos quisimos meter al mercado nacional haciendo máquinas, haciendo equipos que se hacían en otro lado y lo tratamos de vender en la industria nacional, fuimos con la propuesta de nosotros lo podemos hacer, eso que ustedes nos están mostrando, eso que tienen ahí, nosotros lo podemos hacer, lo podemos desarrollar en el país y lo podemos hacer con la misma calidad y con los mismos estándares de seguridad. Y nos encontramos con que fue difícil entrar de esa forma, porque las empresas tienen el concepto quizás errado, de que lo de afuera es mejor, pero no solo que es mejor, sino que no se puede hacer en el país, es como que están acostumbrados. Y eso, revertir esa idea en nuestros clientes, en las industrias, sobre todo en las multinacionales, va a llegar un tiempo, pero creo que se está yendo en buen camino. Y me diga, ¿con quiénes está trabajando actualmente? ¿Qué empresas, por ejemplo, ha contratado y ha visto lo que ustedes están haciendo? Empresas importantes de nuestro país. Sí, trabajamos en varios rubros. ¿Ustedes están ubicados dónde? En Campana, estamos en la ciudad de Campana, acá cerquita de Buenos Aires. Allí tienen algunas empresas importantes, como por ejemplo los desarrollos nucleares que están en la zona de Zárate, tienen además industria automotriz, como Honda, como Toyota. Nosotros trabajamos principalmente para industrias mineras, automotrices, nucleares y de industria de procesos o petroquímicas. Esos son los rubros que adaptamos porque son los que más abundan en la zona. Carlos Yanela, ustedes están preparando un seminario, una jornada, donde la tecnología, la innovación tecnológica vinculada a la producción va a ser clave como parte de las propuestas de gobierno de Daniel Scioli. Así es, desde la Fundación DAR, Desarrollo Argentino, con José Scioli como conducción, planteamos un seminario el 27 de agosto en el Hotel Panamericano sobre el tema Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Crecimiento al Desarrollo. Y hemos invitado a toda la comunidad científica y de desarrollo tecnológico y van a hablar personas del más alto nivel, el presidente del CONICET, el presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, que ahora está por lanzar el ARSAT-2, la Comisión de Energía Atómica, el INVAP, pero también investigadores relevantes como Cornblit, que es uno de los más distinguidos investigadores de la Argentina, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tratamos en todos los casos de que den su visión de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, que son tres cosas pero que interactúan entre sí, pueden contribuir a pasar a otra etapa del desarrollo, del desarrollo sustentable, del desarrollo inclusivo, que permita una generación de riqueza mucho mayor en el país y fundamentalmente una capacidad de distribuirla en toda la población. Cuando usted ve un caso como el de esta empresa, IMEGA, representada por Rafael Gordillo, ¿es el paradigma de lo que ustedes están proponiendo como resultado de la política de la provincia y como propuesta política para el futuro del país? Es paradigmático y además es necesario destacar que en el ambiente donde él mencionó, la ciudad de Campana, existe un municipio con una agencia hace muchos años de desarrollo y una regional de la Universidad Tecnológica Nacional, muy destacada, que trabaja continuamente con las empresas. Entonces tiene un ámbito en los cuales ellos pueden desarrollar y potenciar su capacidad. Hay un componente de desarrollo local en el desarrollo del conjunto del país. Precisamente es a la Universidad Tecnológica que lo tiene también como alumno a Rafael Gordillo, a Carlos Ecker que es su socio en IMEGA. IMEGA que además fue premiada y destacada este año con el premio al empresario joven, precisamente por la sustitución o por la creación de una máquina aquí. Ustedes, ya que tenemos un funcionario aquí, ¿qué le pedirían, qué creen que tienen necesidad de que le faciliten el camino, en qué sentido? Creo que la mejor función que puede hacer el Estado en este caso es difundir y tratar de formar conciencia sobre qué se puede hacer desarrollo en la Argentina. Nosotros, una empresa como la nuestra siempre tiene necesidades de financiación para un nuevo proyecto, siempre tiene necesidades de ese tipo de capital, pero eso de alguna forma se resuelve por el contexto en el que estamos. Pero lo que tiene que hacer el Estado es educación, es la única forma que podemos obtener nuestros recursos y difundir esta idea, generar políticas claras que marquen que tengamos el acceso a poder hacer esto. ¿Cuántos son ustedes empleados? ¿Cuántos empleados tienen ustedes? 15 somos ahora. ¿15? Bueno. Carlos Yanela, ¿la innovación tecnológica le aportará a Daniel Scioli un valor agregado suficiente como para generar un mayor atractivo del electorado en la campaña presidencial? Bueno, supongo que sí, creo que sí. Estoy seguro de que su preocupación es genuina cuando visita a las empresas con su equipo, cuando visita a los centros de investigación, los centros de desarrollo tecnológico, tiene un diálogo, tiene una preocupación permanente sobre este tema. O sea, su preocupación es absolutamente genuina, es el único candidato que yo veo que tiene una preocupación de realmente pasar a una etapa de desarrollo en la Argentina. Carlos Yanela, Rafael Gordillo, muchas gracias por haber estado aquí en Política, Producción y Trabajo y con usted nos reencontramos como siempre, aquí cada semana en Canal Metro para hablar de Política, Producción y Trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!